Que para mi rival, que pues él ya me conoce, yo le gané a él, es un gran maestro, el señor Nero Navarro, todos lo conocemos aquí y bueno pues nada más pues, yo no le tengo que decir que se ve el padre, lo conozco y sé que siempre está bien preparado, de la misma manera yo estoy. Yo más que todo quisiera darle un mensaje a toda la afición regiomontana, y pues de los alrededores como es en Coahuila, en Saltillo, que se vengan a esta gran función, ya que de alguna manera todos nosotros, como ya lo dijo el Rayo, como lo dijo Humberto, queremos que esto se difunda realmente como anteriormente estaba aquí en Monterrey, en Saltillo, en Torreón, en todo el norte de la República Mexicana, como en el sur, pero de alguna manera nosotros lo vivimos, yo lo viví mucho acá en el norte de toda la región, grandes entradas, ahora queremos que la gente haga conciencia de que, vuelvo a repetir lo que decía el Rayo, es una gran tradición la lucha libre, es parte de nuestra cultura, y queremos nosotros entregar esto, y qué bueno que ahora existen promotores todavía que quieren promover este gran deporte, y algo que es tan familiar, y nosotros queremos que la afición se dé cuenta de este gran sacrificio, y de este gran programa, que ojalá sea el inicio de una nueva era que vuelva a resurgir, sobre todo aquí en Monterrey, esta gran función, lleve a todos los aficionados a volver a las arenas, que regresen de veras, nosotros seguimos entregando el alma, el corazón para la afición, de alguna manera vamos a hoy a dar lo mejor de nosotros, para que realmente la gente regrese a llenar estas arenas, muchas gracias a los medios de comunicación por difundir estos grandes eventos, que de alguna manera son importantes y son, es parte, yo creo que esto es lo que hace que un luchador se alimente, la afición, los medios de comunicación, todo esto nos lleva a nosotros a crecer todavía más como personas, como deportistas, como profesionales, de alguna manera gracias, y esperemos que la Arena Monterrey no quepa un alfiler en esta función, que la gente tome en cuenta los precios, que hoy estamos tratando de demostrar que la lucha mexicana es la mejor del mundo, y que vamos a entregarnos al 100%, y que les ofrezco que mi lucha va a ser una lucha que pocas veces se ve en las arenas, una lucha donde la gente veía llaves contra llaves, una tras otra, el tiempo que tenga yo dentro de la lucha, no voy a tener un momento de calma en contra de mi rival, y yo creo que él va a estar de la misma manera, hemos tenido ya algunas funciones aquí, algunas presentaciones, y la gente ha salido satisfecha, inclusive nos ha agradecido dándonos, obsequiándonos alguna parte de dinero ahí, y yo creo que hoy vamos a hacer lo posible porque la gente se quede dentro y espero retener el campeonato.